Dulcecito, dulcecito. Ya me voy, doña Licha. Deseame suerte en mi primer día de clase. Toda la suerte del mundo y que Dios te acompañe. Gracias. Nos vemos más tarde. Buenos días, Blanca Palomita. Buenos días, Don Cuacón. Bienvenida a clases. Pancha, ¿vió lo alicaída que llegó Citlali? Pues la mera, ¿verdad? Ni la divisa a pasar. Algo le pasa a esa tierna palomita. Buenos días. Lupita. Padrino. Pancha, le presento a la nueva maestra de segundo. Con mucho gusto, Guadalupe Gómez. Francisca, ya ves para servirle. Pero dígame, Pancha, a secas. Acompáñame, Lupita. Que la señora Caradura te espera en la dirección. Sí, Padrino. No, nada de Padrino. Aquí en la escuela soy Joaquín el Portero. Y tú la maestra, Lupita. Como usted diga. Mire, traigo el anillo que usted le regaló a mi mamá para que me dé suerte. ¡Eres una tonta, Brisa! ¡Te dije que trajeran mi pelota! Ay, en mi vida, Damián. Esto es para que aprendas a obedecer. ¡Esclava! ¡Au! Por aquí. Eres pelota, Joaquín. ¿Qué te pasa, pequeño? ¿Tú que lloras? Mi hermano me pegó. ¿Tu hermano? ¿Y quién es tu hermano? Damián. Uy, es el niño más guerroso de segundo. Ya no llores. ¡Adelante! Te pegó tu mano, ¿verdad? ¿Te duele mucho? No exageres. Enseguida se te pasará. Está mi mamá el dolor que no pase. ¿De veras? ¿Dónde está ese abusivo?